Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al espacio de Shanique en Fórmula. Yo soy Ana Luz Alazar, si no se acuerdan de mí, pues ya acuérdense, ya regresé. Me da mucho gusto saludar a la gente que nos está viendo ahorita mismo y por supuesto también a la gente que nos escucha por la cadena del 1470 de AM de Grupo Fórmula y tengo aquí a mi lado, bueno, a un superviviente, una cosa, unas historias. Mi querido Marcelo Yaguna, ¿cómo estás? Excelentemente bien. A ver, estábamos platicando de que es de Uruguay. Dije, ay, no, qué padre. Yo me quiero ir a vivir allá. Está muy tranquilo, muy poca gente. Muy poca gente. Tres millones de personas. Y muy guapos todos. Gracias, gracias. Lo que sea cada quien. Muy bien. Bueno, pues tenemos mucha información de espectáculos. También les recuerdo que nos pueden escribir a Twitter, nos pueden también los teléfonos 55 52 79 22 90. Aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues comenzamos con la información que tenemos el día de hoy. Quiero decirles que Alejandro Sanz será reconocido con el premio Billboard a la trayectoria artística. Y esto me encanta porque, bueno, él es este, ustedes saben que es un cantautor, que es español. Y que, bueno, recibir un premio Billboard a una trayectoria, bueno, yo creo que se van a tardar como un mes, ¿no? En este... Buenísimo. En este premio. Tiene 55 años. Tiene 55 años. Está más grande que yo. Se ve muy bien, ¿no? ¿Verdad? Pues a mí me encanta Alejandro Sanz. Bueno, yo tengo 28. Ah, muy bien. No, yo no. Yo tengo 40. Y ahora cumplo 40 años. Más meses, más meses. Algunos, muchos meses. Es como los bebés, ¿no? Que te dicen, ay, 18 meses. No saben ni cuánto es, pero tú calculas. 18 meses. 18 meses y un poquito más. Un poquito. Así, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que, o sea, imagínate, a más de 30 años de carrera, pues yo creo que más de un mes se va a ir. Sí. La verdad. Tranquil. Muy bien. Mi respeto, sí, qué bueno, este, por Alejandro Sanz. Tipazo, tipazo, ¿no? Así es. Y, bueno, pues yo quiero contarles algo. El día de ayer, para la gente que nos sigue en redes sociales y que, bueno, que está pendiente de lo que está en las redes, hubo un problema que yo me quedé día 4. Y tiene que ver, por supuesto, con la Casa de los Famosos. Fíjense que el día de ayer salió la stylist de Brigitte a hablar de Galamontes. Y es que, ay, yo no sé, hay gente que no le tiene temor a la muerte. Sí, 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 sí. Y en esa gente está Laura Stylist. Porque salió a hablar de Gala, se quejó de que le regresara una ropa que ella usó en unas condiciones malas. Pero entonces hasta la Beba Montes, que es hermana de Gala, pues mandó una fotografía diciendo, no, no, a ver, a nosotros nos entregaron así la ropa. Y entonces, pues bueno, la fotografía de inicio, pues tampoco ves que la entrega fue muy profesional. Ajá. Fueron unas bolsitas, que está bien, digo, tampoco es la gran cosa, pero fueron estas bolsitas que usamos para el súper. Claro. Haz de cuenta que así. Y cuando se la regresó, pues sí se la regresó un poco revueltas, la verdad. Pero Gala dice, es que yo no se la regresé. Yo no sé quién se la regresó, pues yo no doblé la ropa. Sí, pero aparte es el riesgo, ¿no? Estás haciendo publicidad, es el riesgo. Y luego le quería cobrar unas botas que se rompieron a 25 mil pesos. Poquito cara. Y luego dijo, no, yo no les voy a pagar ese precio. Porque aparte ya estuvieron como comunicación privada, pero Laura Stylist no le contestó. Entonces luego se fue a hacerlo público. Es que ahí es para mí el lado, ¿sabes? Porque no creo que sea ni la primera ni la última Stylist que tiene problemas con alguna celebridad o figura pública. Y yo sí creo que fue un error hacerlo público. Pero así se quema, ¿no? Porque después la gente no va a querer trabajar con ella. Bueno, sí, de por sí en la Casa de los Famos estaba vetada por andar queriendo meter información. Ella dice que no, que no fue ella, que fueron las de las extensiones, pero yo me enteré por ahí que sí fue ella. Y entonces, pues total, pleito casado, porque salió Brigitte. Ay, Brigitte, ya no hubiera dicho nada, mi niña. ¿Qué dijo Brigitte? No, pues nada, pues es que ella trabaja desde hace mucho con Laura Stylist. Y entonces, digamos que antes de que entrara a la casa, Brigitte, ella ya era amiga de Laura Stylist. Entonces, pues ahora salió a decir que Laura, pues es una tipaza y que había que ser agradecido si ella atendió a... A Gala. Entonces, las redes dijeron, ¡le dijo mal agradecida! Mucha publicidad gratis, mucha publicidad gratis. No, 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 pero no sabes lo que es la red, estamos en la quinta funa, o no sé cuándo vamos desde ayer, estamos en la funa. Funa, palabra chilena, si ustedes no lo sabían, pero palabra chilena, funa. Y pues estamos como en la quinta funa, estas pobres chicas, tan es así que hoy se iban a presentar con Adela Micha y cancelaron. ¡Qué raro, raro! Porque no se andan queriendo ver. Bien. No, 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 muy fuerte. Y luego se estrepó otro Stylist. ¿Quién? No, uno que se llama Julio Valiente, algo así. Y empezó a decir que Brigitte a él no le agradeció, que no esté hablando de agradecimientos y de malagradecimientos, y ella... Total, y todo esto por Laura Stylist. Todos se suben a la ola. Todos se suben a la ola. Entonces, pues, digo, no sé qué opina la gente, la verdad es que a mí me caen muy bien las dos. Bueno, las tres con Karime, me parecen excelentes chicas. Nada me va a hacer bajarme del barco de que las tres me caen bien, háganle como quieran. Está bien, están re locas las tres también. Sí, ¿verdad? Están chicas. Igual, pero tenemos algo fantástico. A ver, cuéntame. De Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift, 34 años. Donó, esta es una mujer que le encanta regalar dinero, que le encanta donar, por eso le va tan bien. Esta es una mujer más millonaria de la industria. Donó cinco millones de dólares feeding a América en el esfuerzo por ayudar a las comunidades necesidadas debido a los huracanes Helen y Milton. Fíjate, pero ella no es la más rica de toda la industria, pero todos son muy ricos. O sea, pero ella siempre está donando. Por eso es la más rica. Sí, ¿sabes cómo funciona el universo? Sí, pero tiene mil millones y donó cinco. Digo, ya los quise a yo. Comadre, le regaló 150 millones a su gente. Sí, ¿sabes? Que en una de sus giras donó 150 millones de dólares a su gente. Haz de cuenta que tú trabajabas para ella, a ti te tocó dos millones de dólares, a ella dos millones de dólares, a cada quien. Dime quién hace eso. ¿Carlos Slim lo hace con su gente? No. No sé. Yo no quiero hablar de Carlos Slim. No, pero a lo que voy es que estamos increíblemente agradecidos con Taylor Swift por su generosa donación, cinco millones para el esfuerzo, socorro por los huracanes Helen y Milton. Compartió Feed in América en un comunicado a través de Isara. Ojalá lo que deberían de hacer también muchas celebridades es tener mejor uso también de, por ejemplo, como sus viajes privados, todo eso, que ayuda bastante al calentamiento global. Y aquí estamos todos sufriendo, ¿no? Y ahí sí, porque de huracanes, dime el pobre Acapulco. Oigan, no se olviden de Acapulco, ¿eh? No se vayan a olvidar de Acapulco. En donde puedan, donen lo que sea, lo que tengan, de verdad, para la gente de Acapulco. Manta, comida, papel higiénico, toda la cosa que se necesita. Porque a él no la van pasando bien, los de Acapulco. Y bueno, pues tenemos también a Alejandra Guzmán. Bueno, Alejandra Guzmán, que rompió el silencio, dicen. Bien, y otra vez, otra vez, en mi apreciación, le echa la culpa a externos, a la prensa. No sé si tenemos por ahí el video de Alejandra Guzmán, en donde dice que pues no pasó nada. Chequen ustedes, no pasó nada. Nosotros somos los que armamos todo el mundo. Hola, ¿qué tal, amigos? A todos los que se han preocupado por mí, gracias. Los quiero mucho. Estoy bien. Y también un saludo a los que me metieron el pie. Les mando un beso. Pues bueno, saludos a los que le metieron el pie a Alejandra Guzmán. A esa gente quiero decirle que están peleando con ustedes. No sabemos si existen o no existen, pero ella, esa pelea la va perdiendo. Contra seres imaginarios que le metieron el pie. Pues ni modo, hay que cuidarse mejor. Y le deseamos pronta recuperación a Alejandra Guzmán, porque sí se dio un porrazo. No, se golpeó fuerte. Bueno, ¿para qué le ponen el pie? Pues sí. ¿Verdad? Ay, qué feos son esas personas. Pobre sí, qué feos. Pero bueno, ahorita vamos con Pedro. Tenemos nuestro baile de Pedro Montezuma. Pedro Montezuma. Ex-cuñado de Alejandra Guzmán. No, Pedro es el ex-cuñado. Sí. ¿No es el papá de Frida? No, no. Es el tío de Frida. Es el tío, el ex-cuñado. Que ahora ya se ofrecen como mediador. Sí, entre Alejandra y su sobrina Frida, para que puedan limpiar asperezas. Está duro eso, ¿no? Yo creo que eso es irremediable. Pero a ver qué dice don Pedro Montezuma. Hermoso, la verdad es que era hermoso. Yo a Alejandra la quiero mucho. Hace mucho que no la veo. Que Dios la bendiga. Le mando un fuerte abrazo. Me encantaría ese acercamiento entre Alejandra y Frida. Ojalá se dé. Dios quiera que esto pase, porque finalmente hay que perdonar, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes en los seres humanos es tenerle el don del perdón y que el orgullo y la soberbia no nos ganen. Frida es una persona que también ha luchado mucho en la parte de salud mental. En mi familia hay muchas cosas que se tienen que atender, ¿no? Yo también lo he sufrido. Entonces, yo apoyo muchísimo a Frida. Es una niña que, pues, le ha echado muchas ganas, ¿no? Hoy la veo muy bien. Vino aquí a México, estuvo con nosotros en una cena familiar. Le di un abrazo con mucho cariño. Estuvimos ahí platicando. Yo la veo muy bien. Pues, bueno, esto fue lo que dijo Pedro Montezuma. Y, pues, también talar el árbol genealógico también es un regalo de vida para mucha gente. Pero, bueno, vámonos a un corte. Regresamos aquí en Shaniquen Fórmula. Y, bueno, regresamos aquí en Shaniquen Fórmula escuchando a Shakira, la artista que nunca veré porque están carísimos sus boletos. Y no me alcanza. Por ahí, si alguien quiere patrocinar a esta pobre alma en desgracia para ir a ver a Shakira. Bueno, va a ser un dos por uno para que no vaya yo sola, ¿no? Oye, ¿más de 15 mil pesos los boletos? Ay, bebé. Ay, no, ni en mi vida. Oigan, ponen los boletos. Vamos a presentar a Paola Díaz Romero, que es la mera, mera caguamera de la charcutería aquí en México y con los artistas aparte, ¿verdad? Así es. Cuéntanos todo, por favor. Pues mira, me presento, soy Paola Díaz, soy fundadora de La Camila, así se llama Mi Empresa. Nos dedicamos a todo el tema de charcutería y quesos de todo el mundo. ¡Qué delicia! O sea, tienes quesos de los más deliciosos de otras partes del mundo. De todo el mundo. Tenemos 3.500 productos. ¡Guau! Aproximadamente. ¿Y los importan para acá? Ajá, exactamente. Yo soy distribuidora. Ok, ok. De esos productos. ¿Y a qué artistas normalmente les gusta este servicio? Mira, la verdad es que... Que hay mucho vegano, ¿eh? Yo por eso pregunto. ¿Ya hay quesos veganos? Ah, ya hay muchísimas cosas veganas. Bueno, quiero decir, no solamente a artistas, sino también a políticos. Bueno, yo en mi casa las mejores mesas son... Porque las personas no saben que puedes hacer una mesa de charcutería. ¿Sí, viste? Sí. Unas mesas increíbles. Hemos estado en varios eventos con Paola. Y por eso le dicen la reina de la charcutería, porque es unas mesas gigantes. Hemos estado en varios eventos políticos. Y la verdad que buenísimo, ¿no? Pero las personas creen que solamente son para eventos gigantes, pero es para cualquiera. No, no, no. Las llamadas tablas, ¿no? Tablas, tablas. Las tablas. Que ahorita están muy de moda, ¿no? Muy, muy, muy. Y más en fechas que ya viene... Exactamente. Digo, ahorita primero aguanta en el Halloween y el Día de Muertos, de favor, y ya luego ya pasamos a otros eventos, porque ya llega uno a las tiendas departamentales y ya encuentra uno el pino. Qué miedo, sí. Y agobia. Te estresa. Sí, no, ya. De antemano. Y más si tiene uno hijos, uy, ya anda uno agobiado desde ahorita. Desde ahorita. Pero entonces, dime por ejemplo, ¿a qué artistas que trabajes continuamente con ellos que les encante la charcutería? ¿Tienes alguno por ahí? Pues es que me ha tocado ir como a eventos, a casas de artistas a hacer mesas de quesos. O sea, me contratan y yo voy, pongo mi mesita, también con empresarios muy importantes, con muchos políticos, me contratan, ¿no? O sea, decir, oye... No, 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 no puede decir nombres. No puedo decir nombres. Pues sí, estamos diciendo que le gusta comer queso. Son cosas muy caras, muy caras. Sí. Y mira... Ya sé tú, además... Hay mesas muy caras, hay mesas muy caras. Pero hay mesas también. Supongo que tienes muchas. Sí. O sea, tenemos muchas opciones para todo el público, la verdad. Para que nunca te vas a alcanzar. No, eso sí me va a alcanzar. Te vas a alcanzar. Irme a vivir a Uruguay no me va a alcanzar. Un boleto para Luis Miguel o Shakira no me va a alcanzar. Pero para una tabla de queso. Pero para una tabla de queso sí traigo. Sí, sí, sí. Ay, sí. Además, bueno, mira, la diferencia de nosotros como empresa es que no nada más te damos una charola o te ponemos una mesa de queso. Ajá. Te regalamos la experiencia de que viajes por el mundo por medio de nuestros productos. Ok. Nosotros inventamos un concepto que se llama Cheese Travel. Cheese Travel es de lo que hace, ¿no? Que tenemos todo nuestro personal, está capacitado para explicarte qué es lo que te estás comiendo. Porque no sé si te ha tocado que vas a una boda o a un evento y hay una mesa de queso, pero nadie te dice, ah, mira, este queso te lo puedes comer con esta mermelada o este queso es español, este queso tiene tantos meses de maduración, este jamón es de bellota, este no es... O sea, ese tipo de cosas creo que normalmente no las explica, ¿no? Claro. Y nosotros damos ese plus. No, bueno, en una boda, ¿no? No, a ver, en un lado. En la boda uno está en la digestión de que se está casando alguien y tú, ¿no? Entonces... Exacto. O no anda en otro tema. Pues la verdad es la diferencia que nosotros tenemos. Claro, que vive la experiencia. De muchas personas que lo hacen. Digo que respeto el trabajo de la gente, sin embargo, nosotros tenemos más de 10 años de experiencia y, bueno, pues tenemos todos los quesos que... El que tú me pidas, oye, lo quiero para mi evento, lo tengo. Lo que me gustan son los que tienen como cera por fuera y están suavecitos por dentro. Ah, es el manchego español. No sé si es manchego. Sí, es manchego. Todos los quesos manchegos tienen cera por fuera. Y depende de la maduración que tienen. Pero hay uno que es como cremoso, son como franceses. Los brie. Ajá. El brie y el camembert. Sí, que no tiene cereales de sexo. Ajá. El queso brie francés. Sí, entonces no es cera, lo de arriba, ¿qué es? No, es una capa de... ¿Como suero? No, como nata. Ah, como nata del queso. Exactamente. No, a mí, este es mi súper favorito. Ah, bueno. Y creo que en esa gama hay como varios, ¿no? Sí. O sea, no es el único. Son cremosos, triple crema, doble crema, hay uno que se llama Fomayer, que es fantástico. Ese es mi todo en la vida. A ver, es una delicia. Es mi todo en la vida. Pero el Fomayer tiene doble crema y hay otro que es triple crema. O sea, lo cortas y, bueno, se funde solito. No, y luego hay unas recetas buenísimas. Sí. Donde los meten al horno y les ponen... Los puedes empanizar, los puedes... O con hojaldre, con lo que tú quieras. Buenísimo. Ajá. Así es. Pavo, ¿y qué trajiste de regalo? Porque trajiste cosas de regalo para la gente. Sí, bueno, es que también ahora en diciembre nos dedicamos a hacer arcones para empresas o personales o para... ¿Quieren dar un regalo? También, ahorita voy a dar mis redes para que si quieren regalar algo, en diciembre tenemos los arcones empresariales y personales. Y hoy les traje una tabla de quesos para explicarles un poquito de los quesos que hoy me... ¿Ese es para regalar o para que nos la comamos nosotros? Para ustedes... No, esa la traje para ustedes para que prueben un poco de los productos. Sí, para que la gente sepa, que los escuchen en radio, tienen unas aceitunas, pero de las grandes, ¿no? Sí. ¡Pictacular! Son aceitunas gordal, que son españolas. Son rellenas. ¿Y están rellenas de qué? Son fabulosas esas aceitunas. Hay de dátil, de almendra, de higo, de... hay un chile que se llama piripiri en España. ¿Qué ni ha de picar? Porque en allá no comen una pica. No, no pica, pero bueno, esa aceitunas normalmente se da en España. Es la más grande. Y luego está la uva verde, esta sin semilla, ¿no? La uva verde. De las grandes tronadoras. Además, son enormes. Y aparte es buena temporada ahorita. Ay, yo así, yo el martes de frutas y verduras. Ay, disculparán, se me sale lo madre de familia. Es una mermelada que es especial para quesos. O sea, está diseñada para que degustes diferentes quesos. Es más, o sea, te sirve para cualquier queso. ¿Y de qué es la mermelada? Esta la trajimos hoy de... Frutos rojos. De frutos rojos. Ah, buenísima, buenísima. Y bueno, ¿tienen este salami? ¿Es salami? Traemos salami, traemos una flor de salami, traemos chorizo pamplona, traemos un brie, pero este viene rebanado. Laminado. Y traemos el brie que te gusta a ti. Ajá. Traemos un queso holandés también. Y traje tres quesos holandeses que para mi gusto son los mejores del mundo mundial. Me encantan. Sí, son los mejores. El queso holandés es un queso que es súper amistoso para todos los paladares porque es suave y es la base de los quesos holandeses. Y con vino buenísimo. 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 Y hay de diferentes sabores. Traje uno que es con lavanda, con el extracto de la lavanda, lo hacen, es de leche de vaca. Traemos otro que se llama limón negro. Este es como la joya de mis quesos porque la gente que lo prueba piensa que es, ¿qué es eso? Es una carayola, un gis, ¿qué es eso? Es queso. Y no lo creen porque es color negro, ahorita lo vas a ver. Ah, ok, ok. Y este se hace con carbón activado y un poco de vitamina D. Ok. Y un limón, o sea, le echan un extracto de limón. Y traje otro que es de tabasco, de la salsa. Ok, qué rico. Ay, mi cosa. La verdad los quesos holandeses tienen una gama impresionante. La verdad son de mis favoritos porque a toda la gente les gusta. Ok. Entonces, ¿pero cuánto vale una de estas tablitas ahorita? Esta es una tabla como para cinco o seis personas aproximadamente y te tiene un costo como de quinientos cincuenta pesos. Está muy accesible. Y además, bueno. Muy accesible, la verdad. El envío es, depende, ¿no? También, o sea, en la zona que estés, pero todo se manda a domicilio. Y tienes como, o sea, haz de cuenta que me dices, bueno, esta tabla cuesta tanto y estos son los productos que puedes elegir para. Ajá, yo te digo, oye, ¿tengo estos quesos? O también, yo la verdad sí trato de preguntarle a la gente, ¿qué tipo de quesos te gustan? Mira, creo que en México no tenemos todavía la cultura, como en otros países, de comer queso, ¿no? Pero ya conocemos un poquito más, o sea, desde que existen las tiendas grandes, departamentales que ya han empezado a introducir quesos, que aún creo que todavía no tienen los que yo manejo, ya conocemos un poquito más. Pero sí trato de preguntarle a la gente, porque a veces te dicen, oye, no me gustan los quesos fuertes. Hay gente que para, o sea, que un manchego español es un queso fuerte, y no es un queso fuerte. Un queso fuerte es un cabral, es un roquefort francés. Hay el blue cheese, a mí se me hace fortísimo. Sí, hay muchos quesos, ¿no? Hay un queso en España que tiene gusanos, y te preguntan, ¿los quieres vivos o los quieres muertos? Pues de preferencia muertos, ¿no? No vaya a ser. Sí. Con un tequila, coco, el que tomen ustedes. No se van a preservar. Hay esos franceses que no los soportan, o sea, no los aguanta tu paladar, porque no tienen muertos. Que son muy apestosos, ¿no? O son muy, luego hasta los dientes en la nariz. No, a ver, lloras. O sea, en una ocasión, les voy a platicar rápido una anécdota, una señora me dijo, quiero el más fuerte. Y el más fuerte que trajeron cabrales, que bueno, para mí ya no es fuerte, ¿no? No, no. Y le dije, bueno, cómaselo con una uva, para que... Para que le... Ahí me dé un poquito. Y cuando se lo comió, así la señora lloraba. Ah, no. De que le picaba. De que le picaba, ¿no? Oye, ¿cuáles son especiales para marmelada? ¿Cuáles son tus? El manchego español, el brie es fantástico para el brie, el calmer. Oigan, nos vamos a ir a un corte. Regresamos aquí en Chanique en Fórmula y cuéntanos, a ver, ¿cómo va a estar la dinámica de las tablas? Ok, hay tres tablas espectaculares para ustedes y tienen que llamar al 55, 52, 79, 22, 90, 55, 52, 79, 57, 90. Pero, para que si tú no llegas a ganar a las primeras tres personas que hablen, se van a quedar estas tres tablas, son casi iguales. Pero queríamos saber las redes, sus redes de la reina de la charcutería, Paola Díaz. El Instagram es la, guión bajo, Camila Delicatesen y Facebook es la Camila Mesa de Quesos. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono es 55, 54, 02, 43, 13. Bueno, anoten por si no ganan estas tablas, entonces les pueden hablar directamente y pueden invertir 500 pesitos. Pues está muy bien, ¿para una cenita casual? Para una cenita romántica. Para un orillo, un vinito, una cenita romántica. A ver, es el mejor regalo que le puedes dar a una mujer o a un hombre. Ah, les encanta. A los hombres les gustan más los quesos que a las mujeres. Sí, ¿tú crees? Sí, totalmente. No sé, tal vez soy hombre y no me da cuenta. Tengo más clientes hombres que mujeres. ¿En serio? ¿Para los quesos? Sí. Ah, qué chistoso. A los hombres les fascinan los quesos. ¿De verdad? Sí, de verdad. Igual soy hombre. Yo tengo variedad de quesos en casa. Sí, claro. A mí me encantan los quesos, los jam todos. Sí, las mujeres son más como de para una reunión, pero así los hombres de... No, para mí para... Quiero un pedacito, para sentarme a comer. Para sentarme a comer, sí. Delicia. Oye, pues bueno, vamos a hablar de Karime Pinter, este... Mi amiga Karime. La mera mera, la amo a Karime. Es lo máximo, es que es lo máximo. Adoraba. Tipasa. Tipasa, sasa, sasa. Como dice ella, de un agasajo, como dice ella. Oigan, pues déjame decirles que anuncia que estará invitada en ¿Quién es la máscara? Y pues bueno, la cacharon ahí en el programa. Está como de investigadora invitada. Y pues bueno, adoraba. Adoraba estuvo con Anaí. Bueno, Anaí la ama, yo no sabía que se conocían, pero digo, Karime la conocía a todo el mundo. Sí. Y Anaí más, pero... Con Ana Mar. Ajá, pues sí. Omar Chaparro fue socio mío hace más de 20 años de una empresa de internet. ¿Y qué tal? ¿Fue un socio? No, fue del Nabo. Tronaron. Tronamos, pero bueno, no, no, Omar es un... Tipasa. ¿No conoces a Omar? O sea, lo conozco de que lo entrevistaba. Amor, es un tipo increíble, un tipo, fue un socio fantástico. Guapísimo, aparte. Sí, 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 pero más que guapo como madre de yo, como hombre, ¿no? O sea, como amigo, ¿no? Tipo, el otro día me lo encontré, que teníamos un par de años de no vernos, y me lo encontré en Plaza Art. Ok. No, hombre, tipas, o sea, siempre amables. Tiene mucho carisma, ¿no? Sí, sí, siempre amables. Oye, que ahora ha estado como en boca de... este es el tema con su primera hija, que creo que se llama Paulina, su primera hija. No sé. Bueno, es que él tiene sus hijas con la mojarrita, ¿verdad? Con la mojarrita. Que tiene una hija, un hijo y otra hija, ¿no? Sí. La primera es actriz, Andrea, se llama. Ajá. Ya es una chica, ya... Sí, sí, grande. Sí, ya es grande. Pues tiene una antes, que se llama Paulina. ¿Antes de conocer a la mojarrita? Sí. Ah. Pero cuando empezó con la mojarrita, como que le dijo, ay, podría ser que yo tuviera un hijo por ahí. Ah. Ah, ¿sí? Y ya apareció. Y ya, pues apareció esta chica. Pero si fue antes, no pasa nada, ¿no? No, con la mojarrita no, evidentemente. Ok, claro, yo tengo siete hijos. Pero yo no podría tener siete hijos y tampoco podría... Acotando tu frase, no podría tener siete hijos, aparte. Y aparte de eso, ¿cómo vas a andar por el mundo? Así, ay, pues puede que tenga un hijo por ahí. Ay, no, hijo, ¿cómo? Así hay bastante. Sí, sí, sí. Córtatela, córtatela, bebé, ¿cómo? Y luego, entonces salió esta chica años después y como que se conocieron y todo. Y como que no hicieron match. Por obvias razones, o sea, ya la conoció grande. Y dijo, ¿sabes qué? Pues ya prefiero mejor no llevarme contigo. ¿Él a ella o ella? No, 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 en la ella estuviéramos aquí acribillándolo, pero no, pero fue al revés, ¿no? Bueno, yo no podría acribillar a mi amigo, la verdad. Bueno, pero olvídate que es tu amigo, o sea... La realidad es la realidad. Pues sí, porque es tu hijo, o sea, independientemente de todo. Yo tengo un hijo, yo tengo un hijo en Argentina que no me llevó, no me llevó. Y no habla nunca. Y no hablo, no hablo porque él, él, de mi primer matrimonio, entonces yo no me siento mal, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, yo hice todo lo posible por estar bien con él, pero si él no desea... Pero tú sí lo conoces desde niño. Sí, claro. Ah, es que aquí no. Ah, no creció con él. No hay vínculo, te voy a decir que tú pierdes el vínculo. Sí, pero entonces, amárratelo. No, hombre, ¿por qué? Si fue cuando era joven. Es que fue antes. Fue antes. No, pues no, ser joven no te quita responsabilidades, ¿cómo? Pero es que él no sabía, ¿no? Se apareció la chica. Pues es, pero tenía por ahí la duda. Pues yo me lo hubiera quitado y un friega me hubiera quitado la duda. O sea, ¿cómo andas que sabes que por ahí hay un hijo tuyo y duermes tranquilo? No, yo no puedo. Y miren que soy madre, ¿eh? Porque soy madre de familia, se los digo. Pero no sé, yo no podría así dormir muy en paz. Pero bueno, pues eso es como lo que trae ahorita Omar Chaparro. Y dice que ha andado triste por eso. O sea, le han preguntado y como que es un tema complejo para él. ¿Es triste? Pues sí. Pero sí es triste. Porque estoy seguro que Omar tiene muy buen corazón, es muy buen tipo. Se me figura que sí. O sea, no es míntimo, pero se me figura que sí tiene buena persona. Está seguro que él no sabía. Y si ahorita la encontró y ella no quiere tener una relación con él, entonces te aseguro que sí está triste. Claro. Te lo puedo firmar. Te voy a decir lo único que yo sí dije. Ay, Omar, no hubieras dicho eso. Que dijo, ay, bueno, yo como quiera intenté apoyarla. No, pues si no es apoyo, bebé. Es responsabilidad. No, no. Discúlpame, yo te lo digo como padre. No. Uno intenta hacer, uno intenta darle, pero hay hijos que no quieren. No, 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 yo te hablo de que cuando comenzó su relación con esa hija, antes de que rompieran filas, él se ponía de acuerdo con la mamá para ver en qué apoyaba, pero pues no es un apoyo, es una responsabilidad. Ah, no, es una responsabilidad. No, sí, sí. Eso es a lo que voy. Sí, sí. ¿No? Y eso también lo digo yo como madre, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo para Omar Chaparro y pues ojalá se componga. Va a salir adelante y se va a arreglar. Pues ojalá, ojalá, por el bien de los dos y si no, pues bueno, también hay derecho de no tener una relación, ¿no? No hay que ponernos en ese plan. Ahora, otra persona que también está en boca de todo el mundo por esto es Eugenio Derbez, que miren lo que expresó sobre la crianza de José Eduardo Derbez, que yo digo, ay, hijo, ya cállense. Sí, sí. Pero creo que tiene razón, ¿no? Pues no, no creo que tenga razón. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo de la familia de Victoria Rufo. José que fuma, que vio en toda su vida en su casa a su mamá fumar, toma porque vio a su mamá tomar. ¿Qué hubiera sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo, no? No, no es verdad. Es verdad. Claro que sí, copian los patrones. Yo soy coach, hago programación neurolingüística. Claro que es verdad. Tú ves a tus padres tomar, es un patrón que tomas de tomar. Tú ves a tus padres fumar y yo hablo de eso. Padres tienen que hacer que no tomar adelante sus hijos, no fumar adelante sus hijos, porque le dicen, no fumes, mijo. Y están fumando. No tomes, hijo. Quieren ser hombres, hombres. Estoico, por ejemplo, no toma, Eduardo. Y sí, es otra cosa. Mis hijos, los más chicos no toman porque yo no tomo. Mis hijos son empresarios porque yo soy empresario. Mis hijos hacen ejercicio porque yo hago ejercicio. Los padres nunca, los hijos nunca le hacen caso de lo que los padres dicen. Los hijos hacen caso de lo que los padres hacen. Y es verdad lo que dice, aunque es súper borracho. José Eduardo entonces lo está haciendo muy bien porque si hubiera seguido el patrón de su papá no estaría criando a su recién nacida. Vamos a escuchar lo que dijo José Eduardo Derbez acerca de esto que comentó, que se atrevió a comentar su papá. No sé con qué cara, pero a ver, vamos a escuchar. Pues sí, si embarazas mujeres y las dejas por ahí, pues con qué cara hablas de moralidad y de vicios. Pero ¿cómo la embarazó si vivieron durante mucho tiempo juntas? No, no fue así. Y luego todavía en otro baile habló de la boda falsa. Entonces pues tampoco, ¿verdad? Yo no me metería en esas aguas turbias si fuera ese muchacho. Yo no me metía en esas aguas turbias porque pues no se habla de la mamá de tu hijo menos en público de esa manera porque pues tu hijo sí la quiere y se crió con ella y pues le ha dado educación. Pero él no habló de su mamá, habló de los patrones, habló de los patrones. Es que creo que no escuchaste el baile completo, pero Eugenio Derbez expresó sobre la familia de la mamá de su hijo José Duarte. Híjole, yo, bueno, fuera del aire te voy a decir algunas cosas y vas a ver lo que yo sé es duro. Pues bueno, yo dentro del aire te diría, si tú eres Eugenio Derbez, no hablas de la mamá, de tu hijo, de esa manera. La verdad es verdad. Pues la verdad es que mejor hubiera sido un papá presente. Eso es la verdad. Pero bueno, vámonos al corte y volvemos. Regresamos aquí a Yanique en Fórmula y tenemos invitadasas de lujo. Está Fanny Arriola Pichardo con nosotros, que es organizadora del evento Teatro del Pueblo y está Raúl Ortega Guayo, que fue el primer vocalista de la banda Machos. En efecto, sí. Y ahorita tienes tu nueva banda que se llama Arre. Ahorita tengo una. Raúl Ortega y su banda Arre me están manejando así, de esa manera. Arre, así, ¿verdad? Arre, así. Arre, a los caballos. Bueno, yo soy del norte, entonces. Así es. Bien acostumbrada. Bien acostumbrada. Oigan, cuéntenos, por favor, de qué va el Teatro del Pueblo. Gracias, Ana Lupe. Mira, a través de distintas plataformas hemos venido promocionando la Feria Apatzingán. La Feria Apatzingán en el estado de Michoacán, que, bueno, está por acá, nuestro cartel, y que tiene como objetivo, primero, mostrarle a la gente que Apatzingán es un lugar que quiere recibirlos con los brazos abiertos, que conozcan la gastronomía, que conozcan la riqueza cultural que tenemos, y, bueno, compartirles que este cartel tiene un motivo, que es la firma de la primera constitución de Apatzingán, que es el decreto constitucional que le diera origen, pues, a la vida jurídica, orgánica jurídica de este país, y eso es lo que conmemoramos, eso es lo que celebramos. Y con ese pretexto, pues, armamos esta cartelera, que está buenísima. Vamos con este pretexto. Sí, bueno, y a propósito de que una firma más, una firma menos, armamos una tocada. Es que sucede que eso lo conmemoramos cada año, pero este, queríamos echar la casa por la ventana. Oye, tienen buenos nombres. Sí, mira, por ejemplo, tenemos de todos los gustos, Molotov, que es para el Día del Rock, la banda, nuestro rey de la quebradita, con su banda R, nuestro amigo Raúl Ortega, y, bueno, para todos los gustos hay, queremos que conozcan a Apatzingán, que quien ya lo conoce, lo disfrute, lo vuelva a vivir, porque transitamos por una etapa ahí un poquito difícil, y ahora Apatzingán es un lugar muy tranquilo, todo esto está pensado en que las familias puedan disfrutar de buenos eventos, además tenemos cartelera deportiva, tenemos cartelera cultural, entonces la idea es que, invitarlos, que conozcan, que vengan y que vivan Apatzingán. ¿Qué días? ¿Qué días? La feria inicia formalmente el 11 de octubre y termina el 4 de noviembre, todos esos días podemos disfrutar de los juegos, de los comercios, del corredor gastronómico, pero la cartelera a partir del 17 y hasta el 30 de octubre. Ya vi que va a estar la sonora dinamita, va a estar el costeño. Mira, Betty Solí. Betty Solí, la hija del buqui. Una de las hijas del buqui, porque tiene otra que se llama Victoria, ¿no? Es correcto, que además el buqui es michoacano, y que teníamos que incluirlo ahí, porque nos sentimos orgullosos de él. Claro, y qué gran cantante el buqui. Sí, claro, olvídate. De los, bueno, pero de los mejores. Instituciones musicales. Acá habla también institución Raúl Ortega. El 21 me toca a mí. Hoy de la quebradita. Claro que sí. Los huracanes del norte, Molotov, como lo mencionaste. ¡Ay, mira! Va a estar Belly Beto. Es Belly Beto. Es un homenaje. Es un homenaje a Belly Beto y a Disney y demás, que es nuestro día infantil. Ok, perfecto. Banda Cuisillo, los originales de San Juan. Oye, pues tienen muchísimas personas, ¿eh? La cartelera. Sí, va a estar buenísimo. Así para que te vayas a bailar quebradita. No, a mí si me quiebran, yo ya no me llanto. No, quiebranle. Ya hay que dejar. Porque, ay, ese como que pegan el lumbar, ¿no? Esa... Hay que ensalgar un poco. Yo soy una señora con hijos cuarentona. Ya, no se siente igual. No, pero me malento. Oye, y aparte se alma el bailongo, ¿no? Ahí en medio. Son, cuidado, cuidado. O sea, si cantas y está la gente bailando, ¿no? Sí, a veces hasta me distraigo de la letra. Es que hay algunos que traen pasos. Bueno, hombre, si te bailan en hoy. Cuidado, se los agarra por aquí, por allá. Y yo me quedo... Ah, pues estoy cantando, ¿no? Entonces, cuidado. Claro, eso dice que hacen ejercicio, que no necesitan ir al gimnasio, que hacen a la medra digna. Sí, sí. Con esa sesión de baile ahí para los 500 calorías. Oye, sí, ¿y cómo cuánta gente entra a estos eventos? Esperamos en esta ocasión, en esta edición 2024, 150 mil personas durante la feria. Nuestro Teatro del Pueblo tiene capacidad para 10 mil espectadores y entonces pues queremos tenerlo abarrotado todos los días. No, bueno, es muchísimo. Va a estar abarrotado. Sí, sí, sí. Mira, la verdad es que adicional a esta cartelera, pues tenemos muchas cosas que ofrecer. Ana Patzinga nos caracteriza el tema de los balnearios. Ok. Es un lugar, por ser tierra caliente, que es calientito, que es caluroso y que el balneario es un lugar perfecto para convivir con la familia, está rico. Luego te vas y le das un bañito y puedes comer morisqueta, que es nuestro platillo estrella, la morisqueta, y que está hecha en muchas presentaciones y las pueden probar todas. Y finalmente cenar una rica chavindeka, que es como algo así como la pizza mexicana. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pero es como que masa de... No, no, es tortilla de maíz, queso, carne y luego salsa de aguacate, que nosotros también somos productores número uno de aguacate. O sea, taco. Sí, taco, pero en plano, en plano. Es que nosotros así somos. Nos preguntan y chilaquiles, sí. ¿Qué es? Pues tortilla con queso, pollo y salsa. O sea, es lo mismo, pero de aguacate. Pero queso en chilaquiles, ¿no? Tiene otro nombre. No, deberían ir a probar y darse una escapadita y que nos visiten porque Apatzingano es un lugar muy bonito. Y está tranquilo Apatzingano ahorita. Es correcto. Hoy por eso nos animamos a tocar las puertas de los amigos medios de comunicación, porque queremos que sepan que Apatzingano es un lugar que pueden visitar con tranquilidad, Sí, y hace mucho tiempo ya está muy tranquilo. Exactamente. Qué bueno. Así es. Oye, y por ejemplo, juntar a todos estos artistas, ¿cómo es el tejimaneje por atrás? Ay, no, bueno. ¿Con quién batallaron? Pues fue un reto. Los Zulecanes del Norte fue ahí complicado porque mira que sí, debe uno aceptar que luego sí hay artistas que son súper alivianados, así como Raúl y... Pero es que yo soy de Michoacán. Sí, la verdad es que su esposa es de Michoacán. Andale. Entonces, pues no nos puede decir que no, porque su esposa lo deja sin comer. Además, la raya Pachina me llamó y le dijo, pero digo, de Michoacán, entonces yo tengo que estar ahí siempre, siempre. Claro, cumpliendo con tu gente. Así es. Y luego, bueno, en otros casos... Y los Molotov, súper buena onda. No, súper relax. Los Top, súper buena onda. Sí, sí, súper relax y súper accesibles. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Esperamos que fueran los Molotov. Sí, está buenísimo porque mira... Siento que tengo mucho de no verlos. Ah, pues, vamos. ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? No, siento que tenía mucho como de no verlos públicamente, vaya. Ah, ok, ok. Renunciados, sí. Ajá, sí. Ya, pues, sí, en Michoacán solo no he estado una vez y esta es la segunda vez que regresan a Michoacán y nos da mucho gusto, pues, que hacen a Patsingán. Ay, qué bueno. Me encanta. Sí, está buenísimo. Me encanta. Pues, bueno, ya saben Teatro del Pueblo, así se llama este evento. Las bandas van a tocar del 17 al 30 o los artistas, también los solistas, ¿no? Porque, Baud, ¿tú vas con tu banda o vas solo? Sí, con mi banda R. Con tu banda R. Sí, tengo mi respaldo atrás que es una bandota. Oye, ¿cuántos son? Somos 15 por todos. Ay, no. Y cuando cobran, ¿cómo se reparten? Yo siento que no. Yo siento que no se gana tanto en la banda, yo siento. Pues, sale, sale para mí. Sale. Sí, como no. Para los gastos, para los... Sí, sí. Pero no los tratamos re bien. Ahí la cosa es que va junto con tu... ¿Les dan cómo se llama esto que dijiste? La pizza. Sí, la pizza mexicana. La pizza vendeca. La pizza vendeca. Y mira, tenemos un día local de artistas locales, que es un escaparate para ellos. Ah, ok. Presentan artistas de la zona. Está súper bien. Que ahora tenemos un artista local que está triunfando mucho. O sea, que le decimos a Minimi. Así se llama Minimi. Sí. Ya seguramente lo van a tener pronto por acá porque le está pegando bien. Le está yendo bien. Y que canta regional también. Sí, sí, sí. Es que ahora es lo de hoy, ¿no? Sí, sí. Es lo de hoy, ¿no? Qué bueno que hay un auge mundial, ¿no? Con el regional. Sí. Cuidado, y qué bueno, ¿no? Para nosotros, pues, encantados. ¿Y qué opinan, por ejemplo, ustedes que son de esta vieja guardia, por decirlo así, que han construido el camino, el regional, de artistas como Peso Pluma, como el Javi? Bueno, ¿quién tiene su oportunidad en la vida? Yo pienso que no todo el tiempo va a estar uno en el estrellato, por decirme. Sí, 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 hay que dar la oportunidad a nuevos valores y es válido, es válido. O sea, de alguna forma tenemos que apoyar. Y entonces, o sea, digamos que en el ambiente del regional, si están contentos con Cristian Nodal, por ejemplo. Sí, 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 no pasa nada. O sea, igual apoyamos su carrera también de alguna forma y todos tenemos derecho para todo un asesor. Claro, claro. Definitivamente. Es verdad, es verdad. Sí, sí. A todos nos asesor. Oye, pues, bueno, entonces, recordar a la gente, Teatro del Pueblo, del 17 al 30 de octubre va a estar estos grandes artistas. Empieza desde el 11, dijiste. Así es, desde el 11 ya pueden disfrutar de los juegos, de los comercios, del corredor gastronómico. Ok. ¿Y del 11 al qué? ¿Al 30 también? Del 11 al 4 de noviembre. Al 4, uy, no, bueno, sí les va a durar la fiesta llena. No, son muy buenísimos para la pachanga. Ah, sí, ya vi. Sí les va a durar. Bueno, entonces, para que vayan, que coman rico y que se diviertan, ¿no? Así es. Para que la gente, este, vaya y se diviertan. Y que se den un clavado a la historia de México a través de Apatzingán. Sí pasaron muchas cosas ahí. Sí, claro, pues ahí se firmó. Es que, perdón, yo de pronto, digo, es válido, ¿no? No, claro, no estaba... En la primaria luego no te enseñan de Apatzingán. No, y es imposible saberlo todo. Es más como de localidad, ¿no? Exacto. Pero la primera, las bases de la Constitución de México se firmaron ahí. Ah, en Apatzingán, claro. Sí, exactamente. Oye, pues, guau. Guau, no sé si guau, gracias o no. Sí, sí, sí. Porque, pues, ya ves cómo está la situación. Pero, bueno, oigan, quería comentarles así rapidísimo, antes de irnos, quería comentarles lo del señor Eric del Castillo, que tú, Marcelo, querías hacer como esta mención a Eric, ¿no? Don Eric del Castillo, 90 años. No puedo creer. ¿Verdad? Comenta. Un hombre fantástico, ¿verdad? Sí, yo diría que pasaba a ser un hombre. Sí, yo también. Y con los medios comentó sobre su problema de la vista, parece que tiene algún, vamos a escucharlo, ¿no? Tenemos por ahí para escuchar a don Eric del Castillo. Lo que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer, no puedo escribir, dependo de otras personas para que lean lo que dice mi teléfono. En fin, sí, sí estoy sufriendo. No quiero pensar en eso, quiero ser optimista y adelante. Mi profesión no me la afecta. No me dijeron que no podían operarme ya de los ojos, entonces me di cuenta de la grandeza del problema. Claro. Y dije, bueno, aquí no hay más que dos caminos. Tiene, pero tiene dos hijas fantásticas, ¿no? Sí, bueno, y triunfadoras, la verdad. Sí, sí, y lo cuidan mucho. Ay, pero que le echan las llamadas, ya ves que ella cura por llamadas. Sí, sí, pero es... ¿Vamos a hablar algo de Jennifer? No, creo que ya nos vamos en este momento. Pues bueno, muchísimas gracias. Mañana no se pierdan, Shanique en Fórmula. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Y nos vemos aquí mañana en Shanique en Fórmula. Yo soy Ana Luz Alasar y gracias Shanique, te quiero. Gracias.